Los concejales de San Gil asumieron una posición crítica acerca del futuro que va a tener la IPS-Guanentá dada la profunda crisis en que se encuentra la entidad por las deudas en pasivos, la no existente infraestructura e inadecuada planta física. Ante la presencia de funcionarios de la Secretaría de Salud Departamental, estas fueron algunas de las expresiones sobre el anuncio de liquidar la IPS. A modo personal sigo sosteniendo que la IPS es una entidad que puede ser sostenible siempre y cuando se le brinde por lo menos un ingreso. El concejal comenta que la Secretaría de Salud del departamento trae una clara orientación. Que la IPS-Guanentá financieramente desde hace más de cuatro años no es autosostenible, por lo tanto debería haberse cerrado. A la vez el médico insiste en que la IPS merece otra oportunidad e impulso y apoyo para seguir sus funciones pese a la crítica situación. Es tratar de darle una posibilidad nuevamente a la IPS para que vuelva a ser sostenible. Además argumenta que si la IPS no es competencia para el hospital, hay que ayudarla, hay que oxigenarla. Entre mayor entidad prestadora de salud allá en el municipio de salud, mayor tiene que ser la calidad que se preste a los usuarios. Por lo tanto, por mí que siga la IPS, eso sí, que no hay un decremento financiero para el municipio, que eso es un problema para nosotros. También hay la opinión de las opiniones, si se liquida o no y sus consecuencias. Nosotros como honorables concejales en este momento nos encontramos en una balanza en la cual, si la liquidamos, se nos van a venir en contra porque es la salud del campo. Lamentablemente, lo otro es que si no la liquidamos va a causar un daño fiscal al municipio y trae consecuencias con la Contraloría y la Procuraduría. La suerte de la IPS se decide en la sesión plenaria de este sábado 25 de junio si se aprueba o rechazan las objeciones hechas por la alcaldesa al proyecto aprobado en las sesiones ordinarias pasadas. Las malas administraciones no tuvieron en cuenta la salud de la IPS Guanentá y en este momento nos ponen a nosotros entre la espada y la pared. Se gastaron platas que no tenían que gastarse y se descuidió lamentablemente la salud. Por ahora no hay un consenso definitivo frente a las objeciones y salida definitiva a la crisis de la IPS Guanentá. Gracias por ver el video.